Cámara de Comercio de Pereira Para el presidente de la Cámara de Comercio de Pereira, el desempeño del gobierno nacional durante estos dos años ha sido positivo. El presidente ha hecho las cosas bien, tiene unas cifras impresionantes para mostrar en materia de desempleo, en materia de inversión extranjera, en materia de relaciones internacionales, cómo se lograron abrir las puertas nuevamente a nuestro país, lo cual ha permitido suscribir tratados de libre comercio tan importantes como el de Estados Unidos o la Unión Europea. ¿Qué esperamos en estos dos años? Más ejecución, que las locomotoras se pongan en marcha, que esos 40 billones de pesos que el gobierno va a invertir en el desarrollo del país sean ejecutados de la mejor manera posible.